Bienvenidos amigos del canal, bueno el nuevo representante Ana María Aldón ha hablado alto y claro vuelve en septiembre, no va a estar en la televisión Jaime Aldón y lo más importante va a seguir luchando por el matrimonio no se va a separar ni divorciar de Ortega Cano, ya esto me parece un poquito estrategia, no va a decir, que te va a decir no te va a decir lo contrario, pero yo sigo pensando lo mismo, que Ana María Aldón está buscando ser dejada por Ortega Cano para ser la víctima y luego hacerse exclusiva, no lo repito más, bueno sí, seguramente lo repetiré más veces para los nuevos suscriptores que vayan llegando al canal y bueno, os dejo con el vídeo en el cual claramente él mismo, el representante, pues deja claro todo este asunto, ¿vale? Adelante vídeo. Estaba hablando que también en septiembre Gema puede volver a televisión. No, 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 no creo que Gema, no. Eso no va a ser así. No, 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 no. Estaba hablando también de esa separación que ha podido hablar con usted o no, con el maestro, no sé. No, eso es mentira. No va a haber separación. Todo lo contrario. Se lucharán para que las fuerzas se unan, ¿no? Exacto. Y Ana María en septiembre, eso sí nos quedamos, ¿no? Sí. Reaparece televisión en un nuevo programa, ¿verdad? Pero sí come algo, pero no ha comido todavía. Ah, le vas a llevar la comida, ¿no? Porque no ha comido. Estaba mal. Sí, a cenar y a acostarse. Va a estar con ella usted en todo momento, ¿no? Ahora el maestro se ha ido, pero imagino que usted será el timón de apoyo, ¿no? ¿Cómo? Ahora serás tú el timón, el apoyo, ¿no? Porque el maestro se ha ido de casa. No, el maestro está en Costa Ballena, o sea que no pasa nada. Se va a llevar ahora a la comida. Sí. Vale, pues muchísimas gracias. Ahí no lo interrumpimos más. Gracias. 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 Gracias.